¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad es que hace un par de días que no juego bastante al Battlefield Es verdad que jugué un par de partiditas para sacarme Partida preparada, unirse ahora, pues claro, hombre Tengo un aumento de... Tengo un aumento, así que vamos a venir aquí Y vamos a centrarnos a esto, porque tenemos un aumento Y eso siempre es bueno Vamos a ponernos un poquito de asalto, me parece Y vamos a ponernos la Hell... No, la Hell Rig no me gusta Vamos a ponernos la de trancheras Vamos a ver cómo está el tiroteo Cómo está el asunto Bien Armamos Bravo No, no, no Está bien, está bien, está bien, está bien ¿Cómo me da? ¿Cómo me da? No, no, está bien, yo no digo nada Me parece un poco... Un poco... Un poco estúpido lo que acaba de pasar, pero bueno ¿Quién soy yo para decir esto? O sea, vamos a cambiar esta por una granada Este... Vamos a cambiarla por... Eh... Aquí es un espacio grande, así que aquí va a ser... Vamos a tener que irnos de... De fragmentación Por el simple hecho Que... Hostia ¿Quién nos disparó? Vamos a tirar esto por ahí Vamos a proteger El francotirador allí Vamos a defender esto Desde esta zona de aquí Hostia Dan unos bajones de FPS a veces que me ponen tenso, tenso Tenemos aquí para proteger esto que... Ya próxima... ¿Dónde vas? Venga, venga Alguien, alguien A defenderlo, a defenderlo Hay alguien ahí Por favor, mátenlo, mátenlo, mátenlo Y me reviven Bien Este explota, este explota, este explota De seguro este explota No, no, no Hay alguien ahí Yo creo que no le da tiempo Dime por favor Hay alguien en el punto Bien, hay alguien en el punto Objetivo 1 destruido Bien, bien, bien Este es el... No, este no me gusta Vamos a irnos con el ruso francotirador Y venimos aquí Vamos a ir cambiando de clase de esta partida Porque quiero ir mostrándole un par de ermitas diferentes Ya saben como... Ya saben que a mi me gusta cambiar de armas y de clase y de todo Ok, vimos a alguien por ahí Ahí está, le damos Marcamos, marcamos Que es importante marcar Ahí está, muerto Tenemos alguien de frente Muerto Muy bien Vamos a tirar esta granada para allá ¿Quién me dispara? Hostia, casi matamos Dios santo bendito Ah, está ahí campeando detrás de la... Ahí está, lo mataron Perfecto Estamos aquí en este punto Vamos a cambiar ahora de clase Para que vean Lo último que salió del juego Que es la... La ballesta lanzagranadas Este es, digamos Lo último que ha salido ¿Dónde vas, loco? No No, no, no Yo, me podías hacerte una triple ahí Muy chula No importa, no importa No he usado la ballesta Vamos a usarla Porque... Y el mortero también Podríamos posicionar un morterito por aquí Lo vamos a ir haciendo Nos quedan 44 Hostia Mira, aquí tenemos la ballesta Mierda Mira dónde está, campero Este juego es... Matamos a alguien con la granada Ya se lo digo, está muy OP Uff, salir desde acá es un poco... Vamos a salir de acá Porque creo que es un poquito mejor Simplemente O por el simple hecho de que Aunque tenemos que salir más lejos Podríamos poner un morterito En una zona que quede A 100 metros de distancia Un poquito de seguridad Para asegurarnos de no tener problemas con la gente Mira, aquí es un buen sitio para poner un mortero Esta dura nos protege un poco Y de hecho hasta llegamos A rango medio Ok Hay gente en el objetivo Ahí, ahí Ok Hay gente acá En el caballo Matamos Esto es más bien para mostrar a la gente El problema es que la puse ya Pero vieron Vieron ese Le hice a 11 de daño Lo puse muy... Dejar el mortero No lo puedo recoger ¿Dónde vas? Hostia Vamos a ver si podemos hacernos un par de bajitas con el mortero una vez más Y si no ya... Tenemos de médico también Es la única que no me gusta demasiado Pero tenemos ahora... Las... La rigotis es la que usa mucho Pero esta es la que más a mí me gusta No Tenía que haber salido con el otro Este es un franco Este es con mira Es un... Un semi-franco tirador Pero bueno ¡Hoy va! Este es un franco que me ha pegado un tiro Pero en todo el pecho Vamos a... Tirarnos aquí Un poquito de vida ¿De dónde sale este? Madre Se nos están acabando los respawns también Esto está muy mal Muy mal Muy mal Vamos a ir a atacar un poquito ¿No? Parece que ya es hora de atacar Mira tenemos un tanque ahí que va a hacer un poquito de daño me parece Ahí está mira mira La gente está usando la ballesta La ballesta es muy chula la verdad A mí me gusta mucho Bien Muerto Cuidado cuidado Ya me vieron ya me vieron pero Tengo esto para ellos Tengo esto para ellos Muérete hombre Curación, 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 curación Curación Pero por favor ¿Con qué uno disparó? Con una... Con una anti... Antitanque esa gigantesca Vamos a usar el franco Porque necesitamos despegar un poco esto Porque esto está muy mal ¿No? Esto está muy 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 mal Estamos a muy pocos puntos Y tienen un campeo de esa zona horrorosa Kit de sentinela Pero como me da él a mí Yo no le doy Si yo le tengo apuntado más que él a mí Necesito posicionarme mejor Aquí hay un franco tirador Hay otro... Hay un franco que me vio Pero podemos rodear un poquito por esta zona A ver si... Es imposible disparar Es imposible irnos de franco Contra esta gente que va A puño limpio Pero podemos ir con esto Nos quedan 11 puntos para llegar Yo creo que ya vamos a perder Pero bueno Creo que no hemos avanzado ni uno Este es mi suerte Mira, mira, mira Es que ya me ponen fino Es que me tengo... Estoy a 6 de vida Como me... Por si acaso... Me están haciendo prefire No me puedo mover ¿Quién? Tres tipos en la montaña ahí Con las ametralladoras esas de 100 balas Es que así no se puede hacer nada Loco Vamos a ponernos un puto tanque de estos Vamos a ponernos uno ligero Y ya está Venga, vamos allá Quedan tres de todas maneras Así que no vamos a poder Yo creo que ni disparar el tanque Vamos a posicionarnos un poquito Y empezamos a hacer caer para el de balas A ver que hacemos Dos Uno Mira, que es que ni dispara el tanque Pero nada, bueno Una bomba destruimos Una bomba Madre mía Madre 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 mía Así que bueno Para continuar el video de hoy Para no serlo tan cortito Que nueve minutos Diez minutitos Es muy corto Vamos a jugar una partida de las palomas Y bueno chicos Ya estamos aquí Vamos a ver que tal se nos da esto Lo que nos vamos a hacer Nos vamos a poner la gel rigger Que es la mejor pistola Podríamos también cambiar A un poquito A la granita de gas La ronda empieza Cuando haya suficientes jugadores Venga Esperando que se unan jugadores Bueno, vamos allá Ya quedan pocos segundos Vamos a ver Me puse esta Esto no va a hacer falta Pero Es que tampoco hay demasiadas opciones La granada antitanque La mina La granada antitanque Hace bastante daño a las personas Así que Con eso debería bastar Tenemos el hacha El hacha No me gusta mucho Pero Vamos a irnos con el cuchillo Mejor Y vamos a ver Que tal se nota Se ha localizado una paloma Venga Vamos a empezar A ver donde esta la paloma A 50 A 70 metros de distancia Se vamos por aquí Este mapa no me gusta Es un mapa muy campero Pero bueno Eso es lo que tengo Hostia Podríamos coger la paloma Venga, venga, venga Me voy, me voy, me voy Vamos a cubrirnos a una esquina Estoy a 25 de vida Pero loco ¿Cómo están los enemigos Por detrás? ¿Por qué están los enemigos Por detrás? Aquí nadie sabe cubrir ¿Eh? Coño monete ya Que tengo 50 balas Parece que me faltan ¿Dónde está la paloma? Esto es lo malo De este modo de juego Es que aquí está el campero En cada esquina Este modo de juego Está muy bien El problema de este modo de juego Es Es los spawn ¿Ven lo injusto que sea Que yo aparezca aquí? O sea Aunque me dé la ventaja Pero Cuando no te da la ventaja Es al revés Y le toca a otra persona ¿Qué granada tengo? Ah, de gas Tengo granada de gas A ver ¿Quién está disparándome? Pero, hombre No, me mata un francotirador Jugando en este mapa Ay, Dios mío Bendito Ay, Dios mío Bendito ¿Eh? Juraría que había Juraría que un enemigo Me pasó para el frente Y todo Así que Esto es Hombre Un poquito más injusto Si quieres serlo En confianza Uff Vamos a cambiar de clase Me parece Vamos a tener que irnos De apoyo Vamos a tener que ponernos La bar de ataque Es bastante buena Y tenemos la Mira donde salgo También Estar pendiente A la paloma Porque ya están a punto De liberarla Están a punto De liberarla Lanzar uno Por aquí Y esta Que sé que no estoy apuntando Que sé que no estoy apuntando Ya lo sé Ya lo sé Es que este La paloma Ya está Ya estamos perdiendo Genial Pero que dice Ah, los ataques Tartille Tenemos la paloma Tenemos la paloma Increíble Increíble Vamos a defender esto Como se pueda Generación de patrulla Mascarita de gas Pero matamos a alguien Con el veneno Pero como Como tienen la paloma Ellos No, no, no La tengo yo La tengo yo Vamos aquí Vamos aquí Vamos a recargar Esto me tiene en la espalda Vamos a bajarnos aquí Tenemos que salir Vámonos Lo hacemos Lo hacemos Si Bien Increíble Enviamos la paloma Eso es algo Y matamos a uno Con el humo Mira como está eso Ahí Me encanta Esto me encanta Así es que se juega Esto Está ahí en la esquina ¿No? O murió Y la paloma ¿Dónde está? Aquí Hombre No la va a tener Uff Hombre La verdad Es que no sé Cómo me mató Pero bueno Se puede decir Que me mató Vamos Estamos en parte Que estamos en empate Que la partida Está saliendo Más chula De lo que esperaba A veces Se acaban En dos minutos Mira Bueno Se puede acabar En dos minutos más Si el tipo nos mata Hostia Vamos 70 metros 70 metros Vamos allá A tirar esto Para allá Y matamos El de la paloma Yo creo Si, si Matamos El que tenía La paloma Por lo menos Eso es algo Aunque la recapturaron Pero Se tarda un poquito más En llevar el progreso Y todo Mira, mira Tenemos la paloma Pero por qué Me exponías En la loma Del infierno A 160 metros Regeneración De patrulla En mi Bien, bien, bien Bien Soy yo Soy yo Soy yo ¿Dónde vas con eso? ¿Me cargamos? ¿Me vieron por la ventana? ¿En serio? Soy yo Soy yo No, no Disparale 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 La paloma Mierda Ya enviaron la paloma Gas, 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 gas ¿Hola? Como la Que sí, que sí Que lo sé Que lo sé Que lo sé No te preocupes Ya lo sé No te preocupes Que ya lo sé Y nos van a ganar Como no matemos a esa paloma Ya lo sé No, no, no Amigo, hombre Amigo, amigo Perdóname, pero no Qué modo Aquí está la paloma Vamos a por ella Vamos a hacerle lo mismo Ahí está Venga, venga Que se puede Tenemos granada por ahí ¿Quién me mata? Por la espalda Mira para allá Es que estoy Jodeado de gente Tengo como siete enemigos Por la espalda ¿Tenemos la paloma? Dime que tenemos la paloma El enemigo tiene la paloma Qué susto Me acaba de dar, loco ¿Dónde está la paloma? ¿Y con qué le estoy dando? Tenemos la paloma No sé si ahí es que están Pero yo la tiro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh, gas, 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 gas Vamos arriba, ¿no? Vamos arriba ¿Qué tienen la paloma? Que están debajo de nosotros Venga, venga La tenemos, la tenemos No, no, no Lo cubrimos, lo cubrimos Lo cubrimos, vamos Te cubrimos, te cubrimos Ahí, ahí, ahí Ya perdimos ¿Ya va por cuánto? Sí, que sí, que sí Perdimos Perdimos y no voy a morir otra vez Lo siento Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este dominguito De tiros a tiro limpio Que no es el mundo Si tienen alguna sugerencia Sobre algún arma ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.